Teniendo una afectación cardíaca, ha tenido esta eventualidad en la avenida Buenos Aires de la ciudad de La Paz, pues de manera súbita se ha descompensado y posteriormente ha tenido el nivel de deceso. Eso ha generado que la división de homicidios asista a esta constatación, pero que lamentablemente no se habría cumplido la recomendación médica que, de acuerdo a los antecedentes, se ha podido colectar por los investigadores quienes habrían advertido esa circunstancia de recomendación médica que habrían hecho en el tema de la residencia que cumplía este ciudadano en la área geográfica del Llano. Y esa circunstancia ha podido acontecer a partir de este deceso.